Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas y me dejas un inmenso dolor, recuerdo inolvidable de aquel lado de tu amor. Pero ay, cuando vuelves, no me hallarás aquí. Irás a mi tuya y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Te vas, ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. ¡Gracias!